Buenas tardes, estamos en Tazan Grandes, Chihuahua. Estamos en un cultivo de grado, típico de la zona, manzana y normal. Titi me preguntó si tengo muchas novia. Cultivos frutales. Muchas. Donde la época de cosecha se acerca. Y tenemos aquí prácticamente una bola en plena etapa de producción. Y donde ya se le dio una cosecha. Solamente los que no alcanzaron a llegar a corte. Vemos aquí como la planta de manera natural hace su rezago. Y su clasificación, tamaños, formas.